qué tortura más grave la de los apagones como ustedes siguen abusando del pueblo siguen engañando al mundo es libertad culpable la dictadura y culpable del pueblo que los sostiene después de tantos apagones después de que tienen hambre mira como ya las personas están reaccionando en cuba la olla está de explotar y con un pueblo cansado de tanta humillación por tantos años no van a poder fidel castro nunca se sacó de su bolsillo para darle nada al pueblo entiende fidel castro vivió siempre del sufrimiento y la esclavitud del pueblo entonces estas son cosas que hay que denunciar las señores porque estos son crímenes que tienes déficit de electricidad que tienes carencia de libertad cuando lo permitas 30 40 y 60 años y no hiciste nada la culpa es tuya tú eres el que mantiene a veces a esa dictadura empoderándose aún cada día más y ellos van a seguir más plantando de la cabeza te van a pedir más resistencia porque ellos van a resistir su capitalismo de estado ellos no van a resistir como tú que te estás muriendo que no tienes derecho y ellos se dan y se atribuyen todos los derechos que ellos quieran los derechos que te robaron ellos se los atribuyen y ellos el plan malévolo de fidel siempre fue aplastarte machucarte esclavizarte destruirte completamente física y mentalmente y este pueblo completamente está destruido quiero leer un anónimo que me mandaron porque voy a decir que es anónimo una persona que yo aquí en santa clara que está de acuerdo a que todo lo que manifestamos es verdad de que estamos haciendo algo bastante valiente ve por todavía una nación que que no decide por ser por alzar su y entonces lo voy a leer públicamente para que vean la opinión que tienen ya los cubanos que saben que nosotros lo que estamos haciendo es correcto que no estamos en el camino equivocado que están reconociendo de que a tu sistema y el de raúl principalmente de raúl porque tú eres un tú no gobierna aquí de hecho aquí en cubano gobiernos una dictadura pero el que manda de hacer todo esto aquí en la familia castro tú no tú estás ahí por estar me entienden y es el nombre que te pone todo mundo ahí que te va a poner en el comentario tú eres un pónganselo ahí entonces una persona aquí de santa clara de vía clara vestiendo escriba privado de mi esposa y mira lo que pone sin corriente sin comida sin dignidad sin principio y sin moral si les hablo del pueblo de cuba por lo acostumbrado a la miseria y manipulado por ideologías un pueblo machacado golpeado y humillado y lo más triste es que mientras más los reprimen más alaban al hp de presidente si un pueblo que en lugar de libertad pide comida y corriente esto da tristeza vaya pero a la vez de orgullo un pueblo merecedor de lo que tiene pueblo cobarde pueblo indigno tan indigno que se ríe de su desgracia tan miserable que reclama cuatro libras de arroz un líquido blanco haciéndose pasar por leche un pan que ya no se puede ni decir que es el nuestro de cada día porque ni eso tenemos un pueblo que no se atreve a reclamar sus derechos pero sabe que la culpa es de delincuentes disfrazados de dirigentes de esos que están acabando con cuba de esos que la mayoría y muchos también los queremos presos y pagando por todos los daños que nos han hecho si la culpa es de esos que un día lucharon por la libertad pero no por la del pueblo sino por la de ellos personalmente el pueblo sigue ahí arrastrándose y robándose uno a los otros el pueblo sigue llorando migaja el pueblo sigue con los ojos vendados sigue sin escuchar el llamado de dios sigue pues con la boca cerrada mira que escrito más triste y a la vez tan que nos enorgullece reconocer de que hay personas que aún están en el anonimato pero que valoran lo que estamos haciendo el sacrificio de lo que estamos haciendo fíjense que no nos dijo ni que son héroes ni que no nada simplemente reconocer que lo que hacemos por ellos está correcto y que están viendo y se están dando cuenta de que no es culpa de ningún bloqueo que hay en eeuu que no es culpa de que otro país que no es culpa de nada que es culpa de tu dictadura es culpa de tu mal gobierno es culpa de tu crimen organizado es culpa de fidel de raúl del movimiento terrorista 26 de julio de las leyes arbitrarias es culpa tuya por ser el vocero de fidel y raúl ahora canel mira como te dicen la gente hp presidente no te lo digo yo te lo dice una persona sociedad civil ustedes se van a mantener allí hasta que el pueblo decide arrancarlos de allí y el momento lo vamos a ver estamos tratando de hacer una huelga de brazos caídos en cuba ya ese pueblo no tiene ya el valor a salir a las calles pues es una forma también de protestar pacíficamente es un método muy efectivo llevado a cabo en varias naciones no te pesa nada para nada decir basta no trabajo más mi hijo no va más a la escuela mi hijo no va a ser parte de esta doctrina yo quiero libertad para mi hijo quiero derechos para mi hijo quiero derechos para mí como ser humano quiero que nadie me vuelva a robar mis derechos quiero recuperar no solamente mi libertad primeramente hay que recobrar la dignidad cubano y esta persona aunque esté en el anonimato para mí tiene mucha dignidad que lo que queremos es que haya esa reacción en el pueblo que sepan de que lo que hacemos por ello es algo correcto que vale la pena seguir denunciándolos a ustedes que vale la pena seguir señalándolos como los cómplices de tanta maldad en el mundo que vale la pena decirles de que ustedes la dictadura de los castros es la que ha contaminado completamente a américa latina que son ustedes los principales culpables de la miseria también de algunos países son culpables de la represión en venezuela son culpables de apoyar los sandinistas allá en nicaragua son culpables de que se han metido allá en angola se metieron también en vietnam ustedes han apoyado militarmente siempre y los galardones son para ustedes pero el pueblo se sigue muriendo de hambre descaradamente pidiendo a la organización de naciones unidas el programa de alimentos y al final de la jornada esos alimentos ni el pueblo cubano los vio ni el que los vio los vio porque se los vendieron porque aquí nada es gratis entonces lo que hacemos vale la pena pero es de los pueblos los que se levantan con fuerza terrible y eliminan esas dictaduras son los pueblos los que se liberan por sí solos no existe un libertador no existe un héroe porque todos los cubanos cuando salgan a las calles todos vamos a ser héroes porque nosotros estamos contribuyendo a la libertad de la patria a la verdadera patria que hay que rescatarla esto es libertad o libertad es abajo de los castros abajo de la mal llamada robo de ilusión abajo de todo lo que vuela el comunismo abajo de la mentira abajo de la miseria abajo del hambre abajo el desespero abajo los apagones abajo la falta de libertad abajo la falta de libertad es libertad y es derecho humano